El ministro de defensa del Frente Nacional Israelí, Mattan Bignay, visitó la base del comando del ejército en la ciudad de Ramde, ofreciendo un discurso donde estimó el grado de éxito logrado en el ejercicio de prevención al sonar las alarmas. El mayor general señaló que es lamentable que no todos los ciudadanos entraran al área de seguridad durante el simulacro, pero que sin embargo, esto demuestra que los israelíes no se asustan tan fácilmente, añadiendo que el objetivo del ejercicio fue un éxito, pero que todavía hay mucho que aprender. A su vez hizo un llamado a las autoridades locales para contribuir con su liderazgo en fomentar la educación en la población acerca de la importancia de este ejercicio preventivo para todos.